En carta dirigida al Fiscal General de la Nación, Fernando Barbosa, el Consejo Superior de Palabreros le solicita que el proceso que le abrió al humorista Fabio Zuleta Díaz y al indígena Guayú Roberto Barroso, por haber transgredido el sistema normativo y régimen de prohibiciones contra la moral, dignidad y reputación de la mujer Guayú, sea trasladado a la capital del país. El documento lleva la firma de los palabreros Rafael González Epiayú, palabrero presidente, y los palabreros mayores Orángel Goiruyu y Juan Canbar Puxaina. Dicho proceso se abrió por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, porque se presume que los antes mencionados han sido infractores de la ley penal y como le corresponde a la Fiscalía del Circuito Judicial del municipio de Guayú para llevar el asunto, piensan que puede ser manipulado por las relaciones que la familia tiene en esa ciudad. En ese sentido, los nativos en sumisiva argumentan que el señor Fabio Zuleta y su familia mantiene un pleno dominio de poder en todas las esferas y círculos sociales. No es oportuna, coherente, transparente ni sano para la justicia de este tema, que se le ha considerado altamente alarmante y de pronunciamiento y preocupación por toda la sociedad colombiana. Afirman que temen que no haya garantías del debido proceso y que el mismo no vaya a resultar viciado por las razones que han planteado, por lo que solicitan su reasignación y cambio de territorialidad y ojalá sea trasladado a la ciudad de Bogotá. Manifiestan que allá el fiscal a quien le asignen el proceso puede actuar sin prevenciones ni presiones de ninguna índole. Lo anterior no quiere decir que se está acusando en ninguna forma a la profesional que en este momento lo tiene, pues contra ella no tenemos nada que opinar ni denigrar. Igualmente indican que por este mismo hecho se están llevando a cabo audiencias virtuales por parte de la Secretaría de Asuntos Indígenas Departamental de La Guajira, donde autoridades de resolución de conflictos, palabrero, autoridades indígenas, líderes y organizadores de la red de mujeres Guayú han valorado los alcances y afectaciones que se han causado. También consideran que es un tema que se debe abordar en el marco de la interjuridiccionalidad a efectos de garantizarle el debido proceso al señor Zulete y al pueblo Guayú, tal como está dispuesto en el procedimiento penal y desarrollado en el círculo 012 emanado de la dirección de esa Fiscalía General de la Nación, razón por la cual amerita que en este caso se establezca una coordinación de justicia entre las dos jurisdicciones, penal y especial indígena Guayú.